¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jairu Gami de la fábrica de inflables y el día de hoy vamos a hablar de un proceso muy diferente porque hablamos del termosellado ¿Qué es el termosellado? Bueno, es un proceso que también hacemos aquí en la fábrica y esto se utiliza, como su nombre lo dice, para sellar a calor es decir, en lugar de utilizar hilos para coser los inflables en este proceso se utiliza el mismo PVC para fusionar el material y este proceso no se usa para todos los inflables es decir, el 98% de los inflables que nosotros hacemos son cocidos y un 2% de esos inflables son termosellados ¿Para qué se utiliza este proceso? Este proceso se utiliza para inflables aguáticos como las bananas como los inflables que se ponen en el mar, como las bumper ball, los rollers y algunos juegos que se hacen aquí en la fábrica es decir, el termosellado es un inflable que a diferencia del cocido no debe o no necesita tener un inflable, un motor, perdón todo el tiempo conectado ¿Por qué? Porque este inflable lo vas a llenar por la válvula y ya que esté listo, lo vas a cerrar con esta manera y le vas a poner el tapón de esta manera ya se va a quedar completamente sellado esto es un inflable termosellado y a continuación vamos a ver cuál es el proceso ¿Por qué? Esta es una termoselladora y se utiliza para sellar de manera exacta los materiales que se van a fusionar con calor aquí hay otro punto muy importante y es que la lona que se utiliza para termosellar es mucho más gruesa que la que se utiliza para coser hablamos de 23 onzas a diferencia de la lona que se utiliza para coser y además es un tejido abierto ¿Qué es un tejido abierto? Ya lo vimos en el video recuerda que si no has visto ese video te lo vamos a dejar aquí para que lo puedas checar sobre el tejido cerrado y el tejido abierto y vayas entendiendo los diferentes materiales o los tipos de lona pero bueno, haciendo un repaso el tejido abierto sería para que se puedan entrelazar los hilos que es lo que vamos a ver a continuación si te preguntas a qué temperatura se fusiona aquí lo puedes ver 650 grados es la temperatura que se utiliza para sellar la lona así que si están listos vamos a conocer el proceso de termosellado y bueno, esta es la máquina de termosellado básicamente es una máquina que funciona soplando aire caliente y haciendo una presión muy muy exacta y fuerte para que todo el sello se pueda completar de manera uniforme es muy importante en el termosellado que este sello sea totalmente parejo y es lo que produce la máquina ¿Cómo funciona? te lo vamos a mostrar la máquina cuenta con dos pedales un pedal lo que va a hacer es permitir la entrada del material cuando se presiona el pedal lo que hace es levantar y permitir el acceso del alón y el segundo pedal cuando este se presiona la boquilla baja y empieza a girar de esta manera jala todo el material y lo va sellando de manera uniforme y bueno, ahora sí comienza el termosellado vamos a ir colocando el material de la parte de abajo y de la parte de arriba y en medio queda toda la boquilla lo más importante de este proceso es no detenerse y es que debe ser de una sola pieza porque lo que no debe permitir aquí es que tenga alguna fuga de esta manera vamos a repetir todo el proceso todo el procedimiento en la máquina de termosellado y ahora sí, como recién salido del horno ya tenemos el inflable listo de la máquina de termosellado y bueno, viene el proceso de cómo inflarlo y cómo probarlo y esto lo vamos a hacer con una válvula que tenemos aquí hay dos tipos de válvula que manejamos esta y una que es exclusivamente de rosca pero ahorita les vamos a mostrar esta válvula esta tiene un tapón que vamos a retirar y aquí tiene una válvula que vamos a ver al frente que se puede presionar la vamos a presionar y la vamos a girar esto le va a permitir que se mantenga ya en la parte de abajo y le permita la entrada del aire ahora sí, con la ayuda de una aspiradora vamos a probar cómo funciona este proceso es exactamente igual que para una banana para una bumper ball la única que es diferente serían las esferas de agua porque esas ya llevan un cierre pero aquí ya estamos inflándola y vamos a ver cómo ya va a quedar terminada y bueno aquí lo que podemos observar es que únicamente utilizamos el aire para inflar por primera vez ya aquí lo vamos a sellar y se va a quedar lista ya no necesita un motor para mantenerse inflado y bueno pues ahora sí ya quedó listo nuestro inflable espero que te haya gustado el video y que te vaya a servir para darte un panorama de que existen más procesos para hacer la construcción o la fabricación del inflable y el que vimos hoy es exclusivamente para termosellados como ya les comenté esto se utiliza para bananas esferas de agua bumper ball porterías y algunos otros juegos así que bueno no me queda nada más que hasta la próxima mi nombre es Yerugami de la fábrica de inflables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!